Bueno, nos encontramos en la habitación y estamos grabando el making-off. Esto es lo que ustedes no ven en sus casas y es como descansa y trabaja el equipo de producción. ¿Qué estás haciendo? ¿Viendo el micrófono? ¿Estás viendo el micrófono? No entiendo. ¿Estás viendo el micrófono? Para poder utilizarlo más tarde. Mientras producción, se trabaja todo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás viendo el making-off? Sí. ¿Estás viendo mi ropa grande? ¿Qué rosa? Muy buena, Lalo. Es inteligente para rosa. ¿Cómo ha estado el día? ¿Qué sienes para el día de la tarde? Eh, harta, harto movimiento, harta agua. Harta agua. Harta agua. Así que aquí con la boca cerra. ¿Qué pasa ahí? ¿Pero doctor? Espera, espera, espera. No. Ahí lo tengo, lo tengo. Uff. Dale. Mi equipo de producción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo sacaron de la idea de colocarle remo al bote de Zodiac porque hoy día vamos con motor, pero aparte vamos con remo por si quedamos corto para agarrar mayor velocidad y al calle le mando un saludo a todos oye, me tienen que avisar quiero enviar un saludo igual a Chuchu grande Chuchu no te mueras nunca Chuchu y que bueno, que todos tengan más paciencia nomás, de verdad andan todos medio idiotas vamos a salir para que me arreglen son cosas que pasan y pico con lo cual oye, si los motores los callan igual los siguen ¿Motores? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? se le calentó los cicos me parece que voy a seguir oye 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 o 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